Comenzamos esta conversación con Irina Raiz en nuestra entrevista estelar en el programa Habla Caracas. Al portal micondominio.com han llegado una serie de mensajes a lo largo de los últimos meses, Irina, de personas jubiladas o personas de diferentes edades, pero han quedado como que colgados, desempleados o que están en una ubicación laboral en la que tienen un sueldo, un sueldo en bolívares y no tienen opciones de crecimiento económico y nos hablan de las cuotas en dólares que se han aprobado en su edificio, de las cuotas extraordinarias, de los aportes regulares que se han encarecido muchísimo, bueno, como producto del encarecimiento generalizado de los bienes, de los servicios en los que los condominios tenemos que invertir, incluso los gastos de personal o de contratación de servicios especiales. ¿Qué hacer, Irina? ¿Cómo ante esta circunstancia no solo sobrevivir, cómo sobreponerlos? ¿Es posible emprender en los condominios, en los conjuntos residenciales de casas, de apartamentos, reinventarse, repensarse para tener un mayor nivel de ingresos, mantener el nivel de calidad de vida y, por supuesto, estar al día con los pagos del condominio y con las cuotas extraordinarias? Bienvenida, Irina, cuéntanos. Hola, Elía, buenos días, ¿cómo estás? Mira, si es posible, el venezolano es una persona de inventiva, resolutiva y propositiva, aunque esa no sea una expresión lógica, pero siempre hemos buscado la manera de salir adelante. En estos tiempos, yo he venido conversando con muchas personas y le he estado haciendo referencia a situaciones que vivíamos hace unos cuantos años atrás, en tu época, en mi época, cuando éramos jóvenes, revoltosos y bochincheros. Y, por ejemplo, te puedo comentar algo, ¿no? En la parte religiosa, yo recuerdo, yo vivía en San Juan, vivía en casa y recuerdo que las personas mayores, las que llamaban rezanderas o dueñas de iglesia, se dedicaban a enseñar el catecismo como a aquellos niños que no estudiaban en colegios de padres o de curas o monjas. Y la gente le pagaba, para esa época, dos bolívares semanales por la clase y por llevar al niño el domingo o la niña a misa. Eso era una manera de esas señoras de generar ingresos para ellas y hacían lo que les gustaba. También, esas personas, esos docentes de vocación, de amor, que no les importa amanecer enseñando, podían, y de ahí nacieron las actividades extracurriculares, las clases a domicilio, el soporte escolar, para darle clase en casa a los hijos de los vecinos. Unos los hacían sin pagar y otros los hacían pagando. Recuerdo también que en Quinta Crespo, detrás del edificio de Radio Caracas, en la calle donde estaba el tránsito y una venta de carros famosa, habían unas calles cerradas de casas. Y había una señora, una profesora, que ella quedó incapacitada para trabajar a nivel de colegio, y ella dijo, bueno, mi pasión es dar clase. Y yo recuerdo que una vez acompañé a una amiga que me dijo, ya estudiando bachillerato, me dijo, no, es que la profesora da clase de todo y cobra dos bolívanes cada vez que uno va. Mira, ese estacionamiento, no era estacionamiento, era una vereda, pero era cerrada como una herradura. Ahí ella colocaba los muebles de los vecinos, las sillas, el sofá, lo que fuera, y cobraba dos bolívanes por alumno una hora. Ahora, Irina, con tu, con la experiencia que has tenido en Emprerred, en Start Coaching, y ahora al frente de la Casa del Emprendimiento en El Atillo, El Atillo, un municipio de clase media, con condominios de casas y de apartamentos. Nos has contado que ya has tenido experiencia facultando, entrenando, acompañando a personas de la tercera edad, a adultos contemporáneos y a gente joven para reinventarse. ¿Qué es? ¿Eso es posible hacerlo? Claro, precisamente, tomando como base esos ejemplos que te estaba dando, ¿cuál es la idea y qué es lo que hacemos en la Casa del Emprendimiento? Primero, que la gente descubra qué es eso que le gusta hacer, que hasta lo puede hacer gratis. Esa señora que hace la torta y le regala a todos los vecinos, y que ya ahorita se sienta que no lo puede hacer, porque los costos de los ingredientes son muy altos. O esa persona que le gusta acompañar a adultos mayores, hacer diligencia, que lo lleva al banco, que lo lleva a comprar, esa persona también puede generar ingresos. O ese que le gusta el deporte, entrenar y en la cancha de su edificio, entrenar a los muchachos en el deporte que le gusta, béisbol, fútbol, trotar, correr. ¿Qué podemos hacer y qué he hecho yo en el latillo junto con mi equipo en la Casa del Emprendimiento? Invitamos a las personas a un programa que dura ocho semanas o que dura dos semanas, todo depende de si lo hacemos presencial, si lo hacemos virtual, porque la pandemia también nos ha hecho a nosotros reinventarnos, Elía. Y de presencial pasamos a virtual. Y con la situación del internet de muchas personas, bueno, lo llevamos a WhatsApp. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Enseñarle a la persona a que diseñe su modelo de negocio. Porque no es simplemente el hecho de que yo haga una torta, la corte en raciones y la venda, sino que el producto de esa venta realmente me genere una ganancia para yo poder, uno, comprar nuevos ingredientes y seguir haciendo torta, y dos, que me quede suficiente para yo poder asumir esas responsabilidades que tengo, inclusive darme gustos, porque la gente también ha dejado de darse de gusto, de comprarse un dulce, de comprarse un helado, porque recibo de condominio y dice son más de 15 dólares y yo cobro menos de un dólar. Irina, ¿qué tipo de acompañamiento necesita una persona para reinventarse, para descubrir cuál es su elemento, para descubrir? A lo mejor lo tiene frente a sus narices, a lo mejor es muy obvio, pero seguramente un acompañamiento externo, como el de ustedes de la Casa del Emprendimiento de Latillo, puede ser de utilidad. ¿Cuál es tu experiencia? Mira, hemos logrado, por ejemplo, hay una señora en Chacao que ella pertenecía al staff de cuentacuentos del Banco del Libro y con la pandemia quedó en el aire. Y la señora cuenta hoy en día que ella pasó marzo, abril, mayo, junio y hasta julio en cama, encerrada, me muero. O sea, un estado de inanición. Y a través de sesiones de coaching, que es conversación con la persona y llevarla a que dejara el miedo a la internet y a la tecnología. Porque la pregunta es, ¿usted maneja, usted contesta a su familia por WhatsApp? Sí. Entonces, por ahí puede generar ingresos. Entonces, cuando ella comenzó a ver eso, digo, oye, ¿verdad? Estaba montada en una cama y no sabía qué hacer. Entonces, ¿qué está haciendo ella ahorita? Cuenta cuentos vía WhatsApp. Y está generando por lo menos semanalmente entre 5 y 10 dólares. Más su pensión. Ya está haciendo las cosas internacionalmente. Entonces, ¿qué sucede? La persona necesita hablar y necesita que lo escuche. Irina, puede ser la Casa del Emprendimiento, puede ser ese interlocutor. Danos los datos para ya cerrar esta conversación. ¿Cómo entrar en contacto con Irina Rice? Pueden escribir a casa del emprendimiento arroba gmail.com o en mi número de teléfono, solamente el mensaje es 0414-321-287. ¿Por qué digo solo mensaje? Porque a veces estoy en reuniones como esta contigo y la llamada no la puedo atender y la persona que está buscando que lo escuchen se siente que no le hicieron caso. Irina, muchísimas gracias, Irina, por habernos atendido y por darnos ánimo. La oportunidad de hablar con las personas y explicarles que si nos movemos y hablamos, salimos adelante. Gracias, Elía. Agradecido, Irina. Un gusto haber compartido contigo. Un gusto haber compartido contigo.